Ay que no se me va a olvidar Echan, el disco duro que ahí tengo todos los videos y las fotos y las agendas y el lapicero para las anotaciones Hola a todos, bienvenidos a Sandra Sears Art Miren que clase de regalo me ha hecho Google Gracias Google por este regalo y por patrocinar este video Es que les tengo que ser honestas, yo no soporto cargar Ay Titi, como pesa esto Claro, si cada vez que salimos te llevas la casa en la mochila Ay que calor, coge esto un rato Ay que dolor de espalda, llame la mochila Manita arriba ahora mismo a este video si eres igual que yo ¿Y hoy no me vas a pedir que te lleve nada? No, hoy no hace falta Tener la posibilidad de andar con una cosa que si tienes que hacer un documento No te hace falta papel, no te hace falta lapicero Ya no tienes que cargar con disco duro Para mi que trabajo en Youtube es super importante Tener acceso a todos esos ficheros sin importar en que lugar estés Oye que la invención del Google Drive, yo creo que es la invención del siglo Oye, acuérdate que a las 3 tienes que publicar el video Ay verdad Y a las 4 tienes que sacar la basura Y a las 5 llega a tu hermano Y a las 6 tienes que cortarte las uñas y los pies Con todas las cosas tengo que hacer, la mala memoria que tengo a mi se me va a olvidar todo Oye, oye suave que me ensucias la Chromebook Ya Karim aquí está echando el chismesito, no es que has vino a saludarlo Oye compadre tienes una peste Es más, déjeme agregar ya aquí en el calendario Que mañana te toca baño A ti no te gusta mucho bañarte pero te toca ya Lo siento mucho Yo me despierto cansada Y como hay que hacer cosas hoy A Karim le toca agua hoy Karim, tú sabes que te toca agua ahora eh Ven Karim, ven Él es muy obediente pero cuando él ve la manguera Ya él sabe que lo que le toca es baño Karim Tú verás ahora Ven Tú sabes que te toca bañarte No te pongas así Estás muy apestoso ya Pero que cosa es esto Una invasión de pato ¿Ustedes se acuerdan el día que Karim se cayó en la piscina? El susto que pasamos todos Pero ya poco a poco lo ha ido adaptando a que el agua no es algo malo Y ya aprendió a nadar Y miren, ahí te vas a quedar tranquilito que ahora te voy a bañar Ay papá Ay que el agua está rica, está calientica Arriba Que de los cobertos no se ha escrito nada Ay papá Miren que bien se porta Karim, no te puedes quejar Que al final yo tenía programado bañarte a las 9 de la mañana Y mira, casi casi se acaba el día de hoy Y tampoco te baño Si tú pudieras hablar para que me explicaras por qué no te gusta el agua Si mira, mira que rico es que lo bañen a uno Le dan masajitos Y cuando termines de bañarte Vas a estar con un olorcito más rico Porque olvídate que por mucho que uno te quiera Si tienes tremenda peste Se hace difícil ser cariñoso Miren esto que perro más bueno Miren paquello Le dio el ataque A los que les gusta dibujar Miren, trae su lapicito Yo le llamo a esto el lapicito mágico Y no les había mostrado Espérense un momento que se me queme el instrumento Esto se quita de aquí Y miren, se convierte ya en un tablet Si lo pones así, está así Y si lo giras, se gira la pantalla Me gusta mucho también que la batería dura una eternidad Dura como 10 horas Así que una cosa menos que tengo que cargar Es el cargador ¡Cool! Sandra, se te cae el cargador ¡No, no me hace falta! ¡Wiii! Queridos amiguitos, ¿qué más puedo agregar? Que esta Chromebook está echando humo Como decimos en Cuba Eso quiere decir que está buenísima Gracias de nuevo a Google por este regalo Y por patrocinar este video Y chirrín, chirrán Hasta aquí el videito de hoy Yo espero que te haya gustado Si fue así, ya sabes lo que tienes que hacer Regalarme un like, like, like Y si te quedaste bien El video está aquí Y eres nuevo en el canal Que tú estás esperando ¡Suscríbete! No te vas a arrepentir Porque este canal es bien divertido ¡Suscríbete! Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Mua! El París de FOMO San Brasil El París de FOMO